Y arrancamos con la gran final, tenemos aquí a Yuka utilizando a Snake, LeCat utilizando a Lucina y pues el juego ya ha comenzado. Bienvenidos a la gran final, tenemos al ganador de la línea de los Loser's Rackets y al de Winner's Rackets. Y pues ya ha comenzado el juego demasiado agresivo para iniciar, Yuka recibiendo un poquito más de daño. Está en la orilla, buen, buen ledge guard. Uy, utiliza la mano para salvarse a Yuka, demasiado IQ. Pero LeCat está castigándolo, está castigándolo porque muy temprano en el juego ya estaba muy a la orilla, recibió demasiado damage. Y LeCat está conectado, está sincronizado. Yuka cayendo en su propia bomba, yo creo que está un poco presionado, desubicado. No se está viendo muy tranquilo para hacer el primer stock. Uy, buena, buena, buena. A ver si puede, a ver si Yuka puede hacer un poquito más de damage a LeCat para poder emparejar esto. Uy, buenísimo, Up Air. Creo que fue un Up Smash. No, no estoy muy seguro, pero LeCat sacando el primer stock. 35% y Yuka, Yuka, estamos iguales en el juego. Yuka está siendo muy, muy dañado. Estás en tu segundo stock, LeCat en la primera. Uy, oh, LeCat, buenísima. Agarrarle el segundo stock. 3-1, Yuka se está viendo el problema. ¿Será de que no va a poder manejar a esta Lucina? Uy, buen combo. Up Smash, lo agarra, lo pone a dormir y lo manda a volar. Aquí está defendiendo perfectamente a base de bombas y granadas. LeCat tratando de hacer un poquito más de damage con esta tercera stock. Up Air. Yuka haciéndolo, agarrando el primer stock. 2-1. Yuka viniendo aquí del Loser's Bracket. LeCat viene del Winner's Bracket. Entonces, Yuka ya tuvo su primer derrota en este torneo. LeCat todavía no la ha tenido. Así que podríamos ver un juego muy largo. Uy, buenísimo. Tackle. LeCat recibiendo el damage, aprovechando Yuka para poder igualar un poco el juego. Buenísimo. Demasiados grabs. Está cayendo y no ha caído damage de parte de LeCat. Cae bomba. Buen manejo de bomba. Up Smash. Perfecto. Up Smash no lo puede caer. No. Roll para el lado. LeCat con un tilt up y lo manda para arriba. Trata de hacer un poco de conecte, pero no logra más. Yuka está en problemas. Podría terminar el juego aquí, pero tiene la de todo para remontar. Oh, Bear. Oh, tilt up. Creo que eso es. Sí, correcto. Es un tilt. Es un tilt para arriba. Perfecto. Tira la granada. La coge, pero igual tiene que bloquear. LeCat se aprovecha justo cuando sale del escudo. Uy, 100 damage, pero Yuka aún así. Oh, Shield Breaker. Y con golpe de gracia viene el primer juego para LeCat. Lo llevó un stop. Lo llevó un stop. Así que muy buen trabajo de parte de Yuka. Aguantó un poco. Aguantó lo suficiente y pudo llegar. Así que muy buenísimo trabajo. Vamos a ver qué mapa va a jugar para el segundo. Oh, y Battlefield. Battlefield para el segundo. Vamos a ver si Yuka cambia de personaje o mantiene el mismo. Oh, Mirror Match. Mirror Match. Tenemos dos Lucinas, una en cada lado. A ver, a ver cómo nos va. A ver si de verdad Yuka la puede hacer. Y puede aguantar a LeCat con Lucina. Ya se dio cuenta que iba a estar complicado a base de bombas. Buenísimo. Front B. Y Alecat está en la orilla recibiendo demasiado punishment. 50 de daño, 60 de daño casi. Está en la orilla. Se puede regresar. Regresa perfectamente. Oh, buenísimo. Block lo agarra. Lo manda lejos. Está cerca. No se quiere negar, pero Yuka sacando de sorpresa esta Lucina. Sacando la 66 de damage. Apenas van 30 segundos. Oh, contesta bien, contesta bien. Se recupera y se sale del combo. LeCat. Tilt up. Lo levanta. Otro tilt up. Uy, buen uso, pero no cae. Oh, Front B. Conecta con el último golpe. Oh. Se agacha. Tilt down. Uy, buena, buena. Oh, si es cuidadoso. Pero LeCat está en la orilla. ¿Qué está haciendo Yuka? Yuka conoce demasiado el rango de Lucina. Se fue demasiado lejos y aún así pudo volverse a subir. Está en la pelada de la orilla. LeCat se logra subir de nuevo. 100, 125 de damage. 75, 88 de damage. Yuka la... Oh. No importa la ventaja que tenía. Yuka se vio en problemas de... Oh. No, olvídelo. Este está empatado. Una kill a cada uno. Bueno, golpe, buenos golpes. Están conectando. Tilt up. Salta. Forward. Oh. Front B. Conecta perfectamente. Vamos, Yuka. Conecta el tercer golpe. No sale el último que es como el strong one. Oh, nice, nice combo. Yuka mandándolo a volar. Yuka igual se ve que está dominando un poco más el... Uf, olvidan lo que dije. 73, 78. Oh, buen parry. Primer parry. Ese down B es de ponerle miedo. Más en las peleas en la orilla. Ambos con miedo. Están tanteando la situación. Están bailando. El baile de las espadas. Tilt down. Lo manda a volar. Web block. Oh, cae el parry de parte de Yuka. Logra la kill. 2-1 con 99% para Yuka. Yuka. ¿Podrá hacer algo de damage con ese...? Oh. Creí que se iba. Creí que se iba. Creí que le cae en cero. Es de... Oh. Yuka no ha podido hacer damage en la última... Uy, Yuka. Qué exagerado. Neutral Air Front B. Conecta 21%. Puede hacer un poco más de damage. Eso le convendría demasiado. Uy. Tilt up. Buenísimo. Uy. El combo que acaba de hacer Yuka. Buenísimo Front B. Está haciéndole damage. Está casi en 60. No importa que Yuka muera. Va a tener la ventaja. Oh. Quien pelea en el aire. Vuela de parte de Lecat. Como así que brinque le hizo y te domina en el aire. Oh. Rolls. Se va para atrás. Se va para enfrente. Aparece como en frente y le hace todo ese damage. Buenísima de parte de Lecat. Tratando de mantenerse en este juego. Yuka está posiblemente... Las cosas están regresando a lo mismo. No. Yuka conectando. Está casi en 100. Lecat. 93%. Bloquea bien. Bloquean bien. Buenos bloqueos. Buenos. Oh. Hace un buen dodge para el ground. Ahora Lecat es quien la agarra. Está en la orilla. Va a ser la misma o no la va a ser. Se da cuenta que no puede. Regresan ambos. Oh. Va a tilt up de parte de Yuka. Está en el aire Lecat. Buen bloqueo de parte de Yuka. Pero sale volando. Regresa al mapa. Va a ser. Let's Guard no lo puede conectar. Oh. Opsmash de parte de Yuka. Con 101.2%. Logra agarrar el gana en el segundo juego. Vamos 1 a 1 en este juego. Buenísima de parte de Yuka. El juego va 1 a 1. Y vamos a ver qué deciden que pasa. Qué deciden que sucede. Ya sabemos de que Yuka viene de Loser's Bracket. Necesita ganar 2 más. Y al mismo tiempo de ganar esas 2 más. Va a ocurrir algo que podría ser un reset. Y tendría que volver a ganar. Entonces esto va a ser complicado. Stop the battle. Lucino. Lucino. Continuamos con el tercer juego. Yuka contra LeCat. Siguen con el Mirror Match. Conectan los golpes. Esta vez escogen el mundo de Yoshi. Recordando a Fito que tuvo una increíble presentación en este torneo. Logró llegar contra Yuka. Lastimosamente no pudo ganar. Oh. Buenísimo combo de parte de Yuka. Está invocando los poderes del Yoshi para poder ganar esta pelea. 56% a 53% que tiene LeCat. Oh. Forward switch. En parte de LeCat. Buenísimo. Uy. Va a la orilla. Tiene bien puesta las agallas. Tiene bien puestos los huevos. Para poder irse a la orilla y quererle pegar. Yuka siente que la mejor manera de regresar cuando está en el aire es ir a la orilla. Up B. Y agarrarse del edge. Conecta. Buenísimo. Grab. Dos golpes. Lo manda para el frente. Pero bueno. Yuka ya está acostumbrado a eso. Yuka ya está acostumbrado a regresarse. Conoce demasiado bien el rango de su up B. Neutral. Perfecto. Conecta el segundo golpe. LeCat se graba por poco. Está en 95%. Podría conectar. Yuka lo puede hacer. Ojo. Falla. Conecta. Con dos golpes básicos. Neutral there. No conecta. Uy. Buen bloqueo. Oh. Up smash. Qué buenísima. Corre donde él. Bloquea. Veinte a la arriba B. Queda vulnerable. Y LeCat se va con un up smash. Qué buena la está jugando. Perfecto. De parte de Yuka. Oh. Caet block. Se le va a recuperar. Yuka lo bloquea bien. Choque de espadas. Perfect. Que rico estaba eso. Sigue los golpes. Down air. Bloquea perfectamente. Yuka aprovechando de nuevo su tercer stock para lastimar a LeCat. Podemos ver cómo. Oh. Yuka. Muy temprano. Muy temprano. No pudiste llegar. Oh. Buenísimo el golpe. Pero igual tiene 70% de damage. Si conecta con un golpe. Oh. 81. Ya está. Ya está en largo para que lo pueda eliminar. Y aquí puede agarrar el segundo stock. Buenísimo. Buenísimo. Steal Top. Oh. Pero buen block de parte de Yuka. Creo que eso fue un back air. Pero wow. 107 de damage. Conectan. Dos golpes seguidos. 30%. Yuka se pone agresivo. Y dice LeCat. Te tengo que matar antes. No puedo estar recibiendo este damage. Esto es por respeto. Esto va por Yoshi. No le gané de puro gusto. Dice. Oh. Conecta arriba. LeCat está cercano. Les están en baile. Bloqueo. Lo agarra bien. Perfectamente. Lo lanza para arriba. ¿Querrá terminarlo? No. LeCat entra de un solo. Está la diferencia entre LeCat y Yuka. Yuka cada vez que sale del mapa. Se va a la orilla. Salta con su up. Se agarra de ledge. Y se queda bien. Y se queda bien. Pero LeCat varias veces ha escogido no agarrarse del ledge y entrar de un solo al mapa. Confiado de que podría hacer algo. Y ahí ha sido cuando Yuka lo está agarra. Buenísimo. Buenísimo. Uy. Yuka está jugando contra la suerte. Yuka está jugando contra la suerte. Double block. Tratando de predecir. Pero Yuka la lee bien y no entra. Y cae en la golpe de gaseo. Un rico down smash. Está recibiendo el damage. LeCat está contra la pared. Está literalmente contra la espada de la pared. Y buenísimo. Forward smash de parte de Yuka. Dos a uno en este primer juego final. Perdón. Ese es el tercer juego. Van dos a favor de Yuka. Cuando sacó a Lucina. Le empezó a ganar a LeCat. Y la ha ganado con dos stocks. O sea, estos dos juegos finales. Se ha visto el control que tiene. El dominance que tiene. Exagerado. Habrán cambios. Habrán cambios. Uy. Me emocioné. Creí que iba a agarrar a Mord. Creí que iba a haber algo diferente. Y sigue con la mirror match. Es increíble que se haya llegado a la final. Dos usuarios de Lucina. Porque parece que este es el personaje de Yuka. Se nota en su juego. La diferencia es que como le iba con Snakes. Está ahí caiendo en bombas. Entorpecido pareciera. Y aquí está conectando. El juego es igual. Pero LeCat esta vez está recibiendo el damage de nuevo. Tomando la ventaja a Yuka al inicio del juego. Van 20 segundos. Este en 83%. Se está poniendo agresivo. Estamos en Final Destination. Y este podría ser el decisivo para Yuka. Recordamos que si Yuka gana. Tendría que haber Urizes. Ya de que LeCat no ha perdido ningún juego en todo este torneo. El ganador de la Women's Racket. En problemas. Contra Yuka. Bien de parte de LeCat. No tiene que recibir mucho damage. LeCat vos podés. Uy cae. Siguiente golpe. Lucho Lear conecta el front P. Está en 92%. Yuka confiando bastante en que él se puede agarrar de esa orilla. Muy buen baile. Está rodando. Uy. No le sirvió en ese momento. El forward B. Son varios golpes. No podés simplemente doblar y esquivar. Lucho Lear de parte de LeCat. Prediciendo el giro de parte de Yuka. Pero no conecta. Uy. Forward there. Oh. Conecta. Y está en 70%. LeCat. Yuka con 104. 127. Pero murió. Bien de parte de LeCat. Pero recibió demasiado damage. Tiene que aguantar un poco. Vamos a ver si Yuka aprovecha. El mapa se intensifica. Escuchen eso. Yuka tratando de hacer los grabs forward B. Falla 2. Hace el dodge para el lado. Pero conecta. Salta. Uy. Buenísimo. Down smash y al lado. LeCat dándole vuelta al juego. Yuka se ve en problemas. LeCat le está agarrando. Yo creo que la falta de plataformas le está ayudando a LeCat. Yo creo que eso podría ser. Le agarra una vez. Tira para enfrente. Ha de ser fuerte el bottom smash de parte de Yuka. Lo agarra de nuevo. Dos golpes correctos. Es fuerte. Se libra después del segundo golpe. Oh. Buenísimo block de parte de LeCat. Leyendo a Yuka. Y su golpe. Oh. Yuka todavía puede. Uy. Cae el primer smash. Fallan los dos. Buenos dodges. Cae abajo. Uy. No conecta el tercer golpe. LeCat no puede hacer el daño decisivo en esa. 117 a 73% que tiene Yuka. El dash dance que está teniendo LeCat. Pero no le funciona. Lo logra agarrar. Yuka está en la orilla. Cae con golpes suaves. Quiere desorientarlo. Yuka está en el 73% contra el 0%. Estás en la orilla. Vas a poderla hacer. No la vas a poderla hacer. Parece que el juego puede ser de LeCat. Puede ser 93%, 25%. Uy. Hace un poquito de damage. Está en 43%. Buenísima de parte de Yuka. Le baila atrás. Lo mide. Oh. Puede ser. Yuka gana. Yuka le gana a LeCat. Loser's Brack. Es la cara de ganar a Wigel's Brack en ese primer juego. Pero como sabemos aquí de que hasta ahorita esta es el gane en el Loser's Bracket. Ya perdió su primera. Pero LeCat no ha perdido su primera. Esta es su primera pérdida en el juego. Vamos a hacer un reset. Vamos a volver a hacer el juego. Vamos a ver si cambian de personaje. Vamos a ver qué mapas escogen. Y pues creo que los muchachos están poniendo la cuerda en este momento. Estamos viendo el mapa que van a escoger para estos siguientes juegos. Creo que ya se ha dicho que va a haber un reset. 15 minutos dura este primer juego. LeCat inmediatamente a Lucina. Igual Yuka escogiendo a su trademark. Lucina pelo rojo-rosado. Como lo quiera ver. Y su sona altónica va a ser otro color. Pero comenzamos. Esto es oficialmente la gran final. Ambos jugadores han perdido un juego en este torneo. Pero LeCat lo perdió contra Yuka. Quien está enfrentando ahorita. Podrá cobrar venganza. Podrá hacerlo. Está siendo agresivo. Dice no puede ser. Y el juego está demasiado empatado. Llevamos apenas 20 segundos en el juego. 53% en contra de LeCat. 50 para Yuka. Lo acaba de recibir. Buenísimo. Están siendo agresivos. Están haciendo bastante neutrals. Buenos golpes suaves. Están conectando de poco en poco. Yuka que agresivo en la orilla. Acaba de hacer el tick. Yuka jugando sucia a la orilla. Lo conecta y rebota y se va para abajo. Qué increíble. Qué buenísimo juego poder presenciar en esta final. Estamos viendo el nivel, señores. De los dos mejores concursantes de este torneo. Vemos como Yuka conecta. Uy. Yuka recibiendo damage. 84, 83%. Se acaba de agarrar el de la orilla. LeCat recibe un poco más. 46. Yuka sigue teniendo la ventaja en este primer juego. Grand Final. Caeó el parry. La predicción falló. Yuka está haciendo bastante, bastante grabs. Y esto podría ser. Yuka le sigue. Yuka le sigue. Buenísimo el damage. Se está haciendo uno. LeCat. Yuka tiene menos damage y tiene tres stocks. Pero parece como que si se baja el F-Pies cuando pasa eso en el mapa. Oye, LeCat salvándose. Paya el neutral. Conecta bien abajo. Están en ambos en el mismo porcentaje. Esto no es bueno para LeCat. LeCat está viendo problemas. Está el juego en la orilla. Lleva penalty haberlo matado de esa manera. Yuka espera a que salga antes. Utilizando cualquier tipo de ventaja que pueda. Eso representa de que hay un poquito de respeto, un poquito de miedo. Y quiere tomar la ventaja. Agarra el grab. Tira para abajo. Salta arriba. No puede conectar con más. Buenísimo. Hace así como los espacios para abajo. Se agacha. Tira. Tira el tilt down. ¿Va a haber pelea en la orilla? No va a haber pelea en la orilla. No están en porcentaje. Pero esto es bueno. Esto es bueno. Yuka podría... Uy. Olvíde lo que... Yuka conecta. 76% de damage. Está en la orilla. Lo quería estrellar de nuevo. Todo lo vivo. Vivo lo que quería hacer. Comenta el golpe. Salta para abajo. Salta. Buenísimo. Cae el grab. Yuka podría llevarse esto 2 a 1. ¡Oh! ¡No puede ser! Yuka 2 a 0 en este primer juego. Demostrando que su lucina es de temer. Increíble lo que puede hacer Yuka en un Omega Map. Ya saben. Juegan contra Yuka. No pongan Final Destination. Son otras las reglas. Yo digo que usen otro tipo de mapa. No es el Omega. Porque esas orillas son letales. Ese juego que tiene... Fue devastador. LeCat se vio en problemas. Conecta y comienza el juego. Estamos en la Mirror Match de nuevo. La final de la Mirror Match. Todo lo alucina. 22% a 10%. LeCat. ¿Qué vas a hacer diferente en este juego? LeCat. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque ya van varios juegos consecutivos. Y Yuka ha estado dominando. Buenísimo el damage. LeCat. Diciéndome yo también puedo. Está en 74%. Yuka. ¿Estarás cansado, Yuka? ¿O es que ya te leyeron el juego? Dash Dance. Buenísimo el damage solo para sacarlo de equilibrio. Está siendo más precavido LeCat. Yo creo que te funciona más la plataforma. LeCat. 38%. Y Yuka ya está en cero en su segundo stock. Uy, 52. Yuka conectando bien. Lo agarra utilizando uno de sus pocos grabs. Porque algo que hemos fijado es que agarra poco. Yo no sé si es porque a él no le gusta hacer grabs. Pero Yuka se zafa súper rápido de esos grabs. Yo he visto que solo pueden conectar dos golpes o un golpe y un grab. Uy, LeCat. No pudiste subirte de nuevo. Pero ese 33% podrá ayudar a LeCat o no podrá ayudarlo. 42% está en la orilla. Oh, buenísimo. Buenísimo. Yuka recuperándose, haciendo el damage, emparejando el juego. El grab lo falla. Choca en las espadas. Down roll. Perfecto. Lo manda para el lado de la orilla. Uy, no conecta al regresar. Pero sí es el neutral de parte de LeCat. Salta. Up here. No conecta. Pega el segundo golpe. Yuka lo está persiguiendo. LeCat está bailándole. Lo agarra perfectamente. Cada vez que LeCat se pone a bailar, LeCat lo agarra. Buenísimo. Down smash. Siempre decir, neutral de LeCat. Sí, el top de parte de LeCat. Pero el forward smash de parte de LeCat muy fuerte. Oh. En el aire. Lo conecta. Da dos golpes. Sabe que lo va a bloquear. No sigue. Uy, ahí siguió con el cuarto. Error. Lo agarra. Lo manda al lado. Las posiciones han cambiado. Pero buenísimo. Nucho order de parte de LeCat. Cae. Black Yuka. De Mandalorian. Oh. Eso fue por cuestión de respeto. No me vas a mandar a volar. Me voy a morir solo. Pero te voy a pegar antes. Vamos, LeCat. Podés dejarlo a cero. Lo puedes dejar a cero, LeCat. Ae, buenísimo. Bloquea uno, pero no el segundo. Descens. Dos golpes. Veitea. Nucho order. No. No te funciona. No te funciona con eso. Uy. Uy. Se va Lenge. La falla bien. Vuelve a conectar un segundo golpe de parte de Yuka. Yuka con ese neutral. Bloqueo, bloqueo. No está funcionando. Tienes que dejar de hacer el sidestep. Te está agarrando con el front beat. Uy, conecta. Yuka está en la orilla, pero ha recibido demasiado damage. LeCat. Nucho order. Block de parte de Yuka. Está en 60%. 74%. 78%. Sigue fallando. Oh. Buenísimo baile. Slow down. Conecta dos golpes del front beat. Conecta los cuatro golpes de LeCat. Lo manda a volar, pero está en 92 de vida. Eso está reñido. Vas a poder, LeCat. Vas a poder. Está difícil, pero vas a poder. Uy. Conecta. Oh, perfecto parry. Uy, buen neutral. Hace el side hop, pero le pega igual. La pelirroja recibiendo damage. 63%. LeCat representando. Uy. Uy, 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 uy. Conecta los cuatro golpes. Está la pelea en el aire. La pelea en el aire que tiene Yuka. 4-2-1-5. Back air. Uy, el cuarto golpe lo conecta. Ni él se lo esperaba. LeCat. Van dando a volar a Yuka. El juego va uno a uno. Y gana Lucina. Perdón, gana Mark versión mujer. Buenísima. Uno a uno. Uno a uno en este grand final. Inesperado. Ese cuarto golpe. Yo creo que no sabía que eso podía pegarle. Si ya no tenía la invulnerability. Eso estuvo increíble. Seguimos con la Miramage. Y está invocando el poder de Fito. Este invocando el poder de Fito para esta pelea. Yuka necesita apoyo, dice. Forward smash. Uy, buenísimo. Side hop de parte de LeCat. Uy, para el lado. Uy, conecta. Up air, buenísimo. Faya, falla. Logra agarrarle. LeCat tira. Pero como les dije, es un golpe en el grand y luego lo tira. O sea, le pega demasiado bien a los botones, Yuka. Uy, up beat. Uy. Uy, side hop no. Side hop no. Yuka tiene dominio completo de este primer punto. Tres stocks a cero stocks. 27% y Yuka ya lo está dejando mal. Yuka con la ventaja. El poder. Este invocante del ki levantó las manos. Hizo la Genkidama. Yuka. LeCat tiene que sacarse algo de la manga para poder ganar esta partida en específica. Porque Yuka anda desatado. Con esta y cae la otra muerte para Yuka. Ya estamos con cero por ciento y ciento uno por ciento. Amish puede ser 17.8 a 115. Oh. Ford en el aire. Lo manda a volar. El block prediction. Pero no. Oh. Buenísimo. Lo manda lejos. Conecta con dos golpes. LeCat todavía tiene oportunidad mientras estén en la misma stock. Oh. Olvidate de eso, papá. Le digo. Ya, Sean se parte de LeCat. Conecta front beam. Cuatro golpes. Está en 60 por ciento casi. Aquí la tiene que hacer LeCat. Hay posibilidades. LeCat. El orilla. Conecta. Fore. Lo agarra de nuevo. Perdió el tiempo, entonces solo lo tira. Uy. Uy, no. Ambos tomaron mala predicción. Uy, el down. Qué rico. Como conecta ese golpe. Buenísimo. Force me hace parte de LeCat. Se ve un poquito más cerca. Hay más esperanza para LeCat. 57 por ciento a 10 por ciento que tiene LeCat. LeCat sigue teniendo la ventaja, pero de todas maneras es fácil para LeCat recuperarse. Dos o tres golpes más y lo lleva donde él. Solo tiene que seguir esquivando estos espadazos de parte de LeCat, pero parece que es imposible. Son como siete balas viniendo al mismo tiempo. No las puede tener todas. Lo agarra de nuevo. Lo tira. Doble golpe. Lanza para abajo. Va para arriba. Tilt up de parte de LeCat. Está en el aire. Uy, forward B de parte de LeCat. 104 por ciento que tiene LeCat. Esto podría ser o no podría ser. Va a ser o no conectan. Cuatro golpes del forward B. LeCat en la orilla tratando de recuperarse. Uy, neutral there para enfrente. O sea, la persecución. Están bailando. Este juego es de cualquiera y ya están teniendo cuidado. Yuka sabe que si se deja golpear, pierde. ¡Oh! No lo vio venir. Nadie lo vio venir. ¡Oh! Siempre atinan estos golpes de Yuka. Yuka va 2-1 en esta grand final. LeCat lleva un gane apenas. Yo creo que este, este que viene, puede ser, podría ser, el gane para Yuka. 2-1 gana Yuka. Estamos en la grand final. Ya hubo reset. Ya no hay nada más. Este es. Vamos a ver qué mapa escogen, qué mapa deciden, qué va a ser. Uy, Dutchie Story de nuevo. ¡Oh! ¡Bajo, Gustina, Gustina! Gustina pelirroja. La Gustina de la suerte. 3, 2, 1, ¡go! 2-2-1 y comienza. Arranca el juego. Forward B de parte de Yuka haciendo los primeros damage. Estamos en un battlefield. Uy, falla. LeCat conecta de nuevo. Partida reñida desde el inicio. Yuka recibiendo muchísimo damage. ¡Oh! Perfect Parry. Logra agarrar LeCat. Dos golpes. Lanza para abajo. Lo manda al aire. No puede conectar con más. En el aire. En el aire. Tira el forward. Que así es como está pegando bastante Yuka. Uy. Yuka. Yuka igualando el juego. Buenísima. De parte de LeCat. Lo manda para arriba. Uy, pero conecta el forward. El forward air. Boom, boom. Dos golpes. Lanza para enfrente. Está en la orilla. Vamos a pelear. No vamos a pelear. Cae el block. Aún así no es suficiente. Qué increíble recovery que tiene Lucina. En serio. Otro golpe más de parte de Yuka. A pesar de que... ¡Oh! Buenísimo. Up smash. Aprovecha para hacer bastante damage. Y lo termina. Lo termina. LeCat. Buenísima. ¿Cómo la haces? Quiero alargar este juego. Dice papá. No nos vamos todavía. No nos vamos todavía. El juego tiene que seguirle. Dijo. Opey. Están bailando. Están cortando el aire. Oh. Leone. Se recupera. Yuka bailando. Haciendo el block. Aquí tiene control. LeCat en este stock. LeCat tiene el control. Se nota. La maja. Quiero que no gira a Mechi. Lo dice. Lo manda lejos. Se salva. Parece Shinshio. Se levanta. Y termina el momento. Taku. LeCat regresando al juego. 3 a 1 a Yuka. ¿Qué está pasando LeCat en este juego? Estará cansado. ¿Qué le estará pasando? Pero se está recuperando. Y buenísimo trabajo de parte de LeCat. Mira el damage. Mira el damage. 35%. LeCat está en 110. Pero apenas está en su tercer stock. Sigue el juego. 125%. El damage lo logra matar. LeCat. Yuka está en 54. Yuka está en 54%. Pero está en su último stock. LeCat está en su segunda. LeCat está tranquilo. Yuka se está poniendo agresivo. Está poniendo un poco de damage. Podría recuperarse. Quiere ser. Aquí lo quiero terminar. Ya estoy cansado. Ha pasado demasiado. Pero LeCat está sacando la espada sin filo. Uy. Doble bloqueo. Lo agarra. Tres golpes. Lo lanza para atrás. Yo creo que está cansado. Yuka va a estar cansado. ¡Ojo! Mala prediction. ¿Alguna vez se gana? ¿Alguna vez no con esas predicciones? Uy. Sacándole de balance. Ese side hop. No costó. Yuka es letal en el aire. Y logra agarrarle la segunda. Se la arrebata perfectamente. Pero está en 105. LeCat tiene que conectar un buen golpe. Y gana. LeCat. Gun smash. Pero bloquea. Yuka lo bloquea. 45%. LeCat. No te puedes relajar. No te puedes relajar. De nuevo el amacaquero. Por favor. Si querés ganarle a este. Lo agarra de nuevo. Tres golpes. Lanza para enfrente. Le va a pelear una noría. Le va a pelear una noría. ¿Qué va a hacer? Yuka se recupera. Lo agarra de nuevo. Mass damage. Poco a poco. 124%. LeCat está en control. Yuka está un poquito más defensivo. Falla. Falla el up here. Luego viene. Entra con bloqueo. Está baiting. Quiere bait. Oh, side hop. Cuarto golpe. Y salta el amacaquero de nuevo. LeCat gana. Gana este juego. Y nos vamos literalmente a una final. Es todo. O es nada en la que sigue. Ya no hay. Ya no hay más. Ya no hay nada aquí. Aquí el que gana el siguiente juego. Es el ganador. En el aggressive match. En este torneo. Aquí en Fusio Café. Estos son los últimos minutos. Y creo que vamos a ver la mirror match. Es todo o nada. Yuka está cansado. LeCat está cansado. Ha pasado demasiado tiempo. Uy, quiere hacer la de Trico. Quiere hacer la de Trico. Va a sacarle a Wario, ¿no? Pero este juego fue muy interesante. Cada uno ha ganado dos juegos. La presión es igual para ambos lados. Y vamos a ver qué sigue. Creo que van a cambiar. Ah, va a haber un cambio de mapa. Van a escoger un mapa diferente para la final. Es de ver qué deciden. Ok, 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 ok. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Chavos, queremos ver el último juego. Por favor, decinos a dónde va a ser. ¿Qué va a pasar? Queremos verlo. Castle Siege. Creo que no lo hemos visto. Creo que no lo hemos visto. Va a ser primera vez ahorita en esta final. No. No, me estén jugando así. Ok. 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 No están jugando conmigo. Es Castle Siege. No me emocionan de puro gusto. Lucina para Yuka. ¿Qué color? Lucina. Pelo rosado. Él alucina la suerte de Yuka. Y siempre Lecat con la tradicional Lucina. Marce Menino. Vamos en una gran final en Castle Siege. Uno de los mapas más pequeños que están permitidos en este torneo. Estamos siguiendo las reglas y este ha sido uno de los mapas que no hemos visto hasta ahorita. Hemos visto mucho Yoshi's Island. Hemos visto mucho Final Destination. Se ha decidido que va a ser Castle Siege. Caen los grabs 52%, 57% Yuka, 40% Lecat. Caen los guys dancing forward. Yuka bloquea cada uno de ellos esperando que él bajara la guardia en un momento, pero no pudo. Lecat se regresa. Uy. Aquí dicen que el higher ground gana. Higher ground gana o no gana. Aquí. Oh. Yuka recibiendo el damage 96%. ¿Cómo se recupera de eso? ¡Qué exagerado! ¡Qué increíble! Ah, pide parte de Lecat. Lo manda lejos. Yuka está bailando de un lado a otro. Pero esta vez Lecat le dice ¡No! ¡No! Este punto es mío. Y lo está siguiendo. Cae el down smash. Cae el fall. Pide parte de Yuka. 74%. 88%. ¿Va a pelear en la orilla o no? Aquí estamos en la orilla del mapa como Yuka le gusta. Esos choques que está haciendo en la orilla. Lo agarra de nuevo. Tres golpes. Lanza al frente. Yuka lo va a buscar. ¿Vamos a pelear o no abajo? No. Lo está esperando. Let's guard. ¡Buenísimo! ¡Sairo! Perdón. Es el Saitor. ¿Cómo se llama ese? Sairo pez en el aire. Olvidémonos de cómo se llama porque Lecat está dejándole ir toda la furia. Y no se puede salvar. Lecat. Lecat. 3-1. 3-1. Yuka está en su último stock. 0%. Lo vimos en la partida pasada. Puede ser que Lecat gane esto. Puede ser que Lecat se lleve el título de campeón. Cae el block. ¡Malísimo! No se pudo predecir correctamente. Lo agarra de nuevo. Cae el damage. Yuka recibiendo, pero juega a la orilla como sabe jugar. Buenísimo. Forward smash. Está en 30%. Tiene demasiado que hacer. Yuka si quiere ganar este último juego. Saltó por enfrente. Cae el bloqueo. ¡Buen baile! A Macaquero. Rinojirameki. Le dice lo golpeó. 53%. ¡Uy! Está en 0%. Lecat. Yuka está en 63%. Esto podría ser para Lecat. Lecat podría ganar el juego. Le agarra. Lo tira para el lado. Lo deja ir. Cae el golpe. ¡Bum! O de regreso. Le dice. Uno, dos, cuatro golpes. No pega el último. La diferencia en este mapa es que se salvan de esos golpes de vez en cuando. Cuando uno está arriba, el otro está abajo. No conecta bien. Ahí cae bien. Conecta para Yuka. Está en 51%. Lecat está sin problemas. Estás sin problemas. ¡Buenísimo block! Yuka. ¿Podría ser que Yuka la hace? ¿El comeback? ¿Es el comeback o no es el comeback? ¡Oh! ¡Farward smash! Yuka con 70%. Estaba en 0. Estaba con un stock. Lecat estaba en 3. Y está tratando de igualarlo. Este es el último. Aquí se define. Aquí no hay más. Va, Lecat. Entra con el golpe. Buenísimo. Yuka. Está en 80%. Lecat apenas está en 7. Tiene muchísimo cuidado. Lecat está teniendo cuidado. Cae buenísimo. Forward smash. 100% de vida. Yuka le está peleando a la orilla o no le está peleando a la orilla. Cae el block. Demasiado precavido. No lo había visto bloquear tanto. Leg guard de parte de Yuka. Buen tilt down. Cae golpe. Bloquea 2. Está desesperado. Tira el forward smash y lo falla. Otro forward smash. Lecat está perdiendo un poco la paciencia. Cae arriba el up air. No conectan. Bien bloquea a los dos. La garra lo tira para atrás. ¡Oh! Forward smash cargado. Este no le hagan. No llega. Y tenemos un ganador. Yuka logra llevarse el gane de este último juego. Increíble cómo hizo el combat. Cómo le dio vuelta al juego. Estaba por perder. Estaba 3 a 1. Y le dio vuelta. Solo con un stock. Felicidades al ganador. Felicidades, Yuka. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!